Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un privilegio tener la oportunidad de estar con la doctora Isabel Reyes Lagunes, profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México y, bueno, una importante investigadora en México, un ícono sin duda en toda la medición en nuestro país y en el mundo entero. Muchas gracias por la entrevista. En lugar a ustedes, pues yo creo que es sumamente importante para mí platicarles de lo que yo he hecho un minuto, ¿no? Pues para que todos lo tengan en contexto, yo soy de la segunda generación de la carrera de psicología en México. Es decir, la carrera de psicología se creó en 1960 y yo soy de la generación 61. Así es de que calculen, pues, cuánto tiempo hemos estado en esta situación, ¿no? Claro que, pues, nos ha llevado todo este tiempo y este desarrollo a tomar en consideración cosas muy específicas. Porque una cosa es la ciencia, sí, y en la ciencia sí tenemos cosas muy universales. Pero luego también en la ciencia tenemos cosas muy particulares que van cambiando, que no son iguales para todos, ¿no? Yo sé que la mayoría de los que nos están escuchando son mexicanos son mexicanos, sí es cierto, pero pues somos, vemos de mexicanos a mexicanos. Padre yucateco, madre veracruzana, norteña de nacimiento y chilanga por adopción. Entonces, yo sé que no somos iguales, que sí tenemos una serie de creencias, de prácticas, de cosas, que sí mantenemos cosas en común, pero que también somos diferentes, ¿no? y creo que eso ha jugado un papel muy importante. Allá cuando yo empecé a estudiar psicología tuve la gran suerte de conocer a Rogelio Díaz Guerrero, soy maestro. Y con él empecé rápidamente a trabajar, a crear, bueno, a estudiar al mexicano. Y entonces, eso fue por una parte. Y por otra parte, otra cosa que me impactó en aquel tiempo fue, antes no aprendíamos tanto en inglés como ahora se aprenden en las escuelas primarias y secundarias. Antes, no. A mí mi clase de secundaria de inglés me enseñaron los verbos irregulares. To be what's working to have at all. Eso fue lo que aprendí. Pero, bueno. Pero, por razones del destino, pues, mis padres me mandaron a San Antonio, Texas, a estudiar un poco de inglés, porque terminé muy joven. La secundaria. Cuando terminé la secundaria cumplí 13 años. Piensen en la época de las que les estoy hablando. Y piensen en un padre yucateco tradicional. Y que dijo que esta a los 15 años va a estar decidiendo qué va a estudiar en su vida. Entonces, por eso me mandaron a San Antonio. Bueno, vivíamos en el laboratorio de Tamaulipas. Pero me mandaron a San Antonio. Y adivinen qué. En dos años. Terminó high school. Y entonces pude entrar ahora a la universidad. Pero ¿dónde estaba su vida? Pues, obviamente. Me regresaron más rápido que inmediatamente. Y me vine para acá. Aquí a la Ciudad de México. Estuve primero la prepa porque teníamos que ser de la UNAM. Y aquí, entonces... Y desde que llegué no me he ido. Bueno, me he ido temporalmente, pero aquí estoy inventariada, ¿no? Bueno, entonces, con estas experiencias y estas aproximaciones, por un lado tanto teóricas como realistas, pues me di cuenta que sí había unas pruebas en inglés maravillosas, divinas y encantadoras. Pero cuando empecé a ayudar a traducirlas, preguntaban cosas que... Porque no las teníamos que saber, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue Washington? Les digo, si puedes traducir aquello, pero... Y aquí nosotros cuando nos enseñaban eso, ¿no? Igual que si les preguntamos a ellos sobre nuestros héroes, ¿no? Entonces, eso, con la influencia de Díaz Guerrero, que nos marcaba que éramos diferentes. Y a mí por el interés, porque definitivamente me interesó mucho el campo de la medición. Pues entonces no metí en esta área, ¿no? Que, pues, mi tesis de licenciatura me recibí en 1965, así de que pueden ya empezar a sacar. ¿Cuántos años tengo? Pueden hacer la broma. Este, fue la traducción y adaptación de la escala de Wexler para los niños a México. Esa fue. Y ahí, junto con el trabajo que había estado haciendo con Rogelio en investigación transcultural, definitivamente, encontré, sentí, que un instrumento de vendida en la prueba psicológica debería de ser una muestra representativa de conductas en las que se refleja la característica o adjudicación que queremos medir. Y serán los mismos en diferentes culturas. Pues van cambiando, ¿no? Por el contexto. Pues sí. Porque como cultura somos diferentes. Los estudios de triandes que nos marcaron, nos enseñaron que los anglos son individualistas y los latinoamericanos, los latinos, somos colectivistas, pues eso ya nos explica que por más que la prueba sea excelente, que tiene unos contextos y unos valores superiores, eso no quiere decir que necesariamente no esté midiendo lo mismo. Por lo que es una adecuada respuesta para un país, no necesariamente es para otro. Y pues entonces, pues allá al principio, pues sí, lo que hacíamos básicamente, lo que tú hacías, era traducir y adaptar instrumentos. Pero, pues eso no lo lleva a uno. ¿Y por qué sigo traduciendo y adaptando? ¿Por qué no puedo crear? Porque sí estoy adaptando, pero de otras culturas, de otros medios. Y eso no necesariamente nos está midiendo adecuadamente, ¿no? Y entonces es así que, obviamente, bajo la gran influencia de mi formación de Díaz Guerrero, pero también de un norteamericano, Wayne Horsman, abrí el campo de la etno-psicometria. Y, pues, ahí estamos. Porque, pues, no puede haber instrumentos que nunca cambien. Si nosotros, como cultura, vamos cambiando, entonces lo seguimos midiendo de la misma manera, es como que entonces, ¿dónde quedó la ética? Se supone que estudiamos psicología porque nos interesan los seres humanos, ¿no? Pues hay que respetarlos. Dicen las malas lenguas. Que eso es lo conveniente, ¿no? Y, pues, es así que hemos logrado crear, adaptar métodos, formas diferentes de llegar a estas conclusiones. Esto no quiere decir que prohibamos traducir y adaptar pruebas. No. Porque también hay que ser realistas. Hay unos genios, más genios que nosotros, ¿sabes? Y que entonces, pues, fueron extraordinariamente creativos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ya dije, no, yo, mi tesis de licenciatura fue sobre traducción y adaptación del UISC a México. Y ahorita, representamos a la Facultad de Psicología de la UNAM en la traducción, la adaptación y estandarización del UISC 5. Eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. Entonces, pues, David Wexler hizo cosas maravillosas. O sea, hay que reconocerlo. Y a la gente que lo ha seguido, y los que han seguido trabajando, ¿no? Y, pues, entonces, ¿por qué no?